Hola, bienvenidos a su programa Cuento Caribe. Les saludo a Gabriel Colarte desde La Habana, Cuba. Y para mí es un inmenso placer invitarlos a viajar por el mundo literario de los autores que han trascendido por sus historias, dedicadas principalmente al universo literario infantil. Estamos transmitiendo desde su canal TV Mundo Digital, conectando la cultura latina, desde Facebook Live y YouTube Live. Estamos retransmitiendo todos los días por Radio Satélite Visión y América Visión a más de 30.000 personas por todo el mundo. El programa de hoy está dedicado al Día Internacional de la Mujer. Y para celebrarlo invitamos a una escritora cubana. ¿Desean saber quién es? Acompáñenos. Ya comenzó su programa. Hoy dedicado a Elena Beatriz Corujo. Soy Elena Beatriz Corujo Morales, soy una señora mayor que vive en Cuba, que a veces no se comporta como una señora mayor porque no me doy cuenta que ya mi cuerpo no puedo saltar, no puedo correr, no puedo... Y yo quisiera hacerlo porque en lo más profundo me gusta jugar con los niños, me gusta ser una niña, me encantaría irme a un bosque, a un monte, a un río. Son las cosas que me gustan. Me gusta más el campo que los lugares, en la ciudad. La vida de Cetadina no me gusta nada más. Me gusta la vida tranquila, de los pequeños pueblos, esas cosas buenas. Soy una escritora que escribe para niños y adolescentes. Tengo varios libros publicados. Tengo Boralita querida, que es un libro de una historia muy linda, que tiene mucho de real, porque fue entre una amiga de mi infancia y yo, una amiga que se llamaba Boralita. Tengo La Tienda de Nadie, que es un libro que ganó el premio de libreza de Ecuador. Tengo Los Pargos Azules, que es un libro muy querido, publicado por Norma en Colombia. Tengo Silvia, la del Mundo Revés, publicado por Libreza. Tengo, en Carne al León, en España, tengo un cuento publicado, otro por aquí, otro por allá, algunos libros de poesía, Garabato, tengo libros de poesía para adultos también. Tengo algunos cuentos para adultos, pero yo, fundamentalmente, escribo para adultos. Adolescente. Cuento Caribe De Autores Elena Beatriz Corujo Morales vive en Cuba, lugar donde nació en la población de Mayajigua. Su pasión como escritora es combinada con su labor en la televisión, donde trabaja como guionista y directora de programas para la productora local Isla Visión. El Caribe La tienda de nadie es la novela tal vez que yo más quiero, porque fue la novela que me sacó al mundo, fue premio Libreza en el 2009, y yo me sentí muy feliz cuando le escribí, bueno, la felicidad que puede dar una novela de cierta manera, como alguna tristeza, hay tristeza en esta novela, que se salvan con el humor criollo, que se salvan con el amor, sobre todo con el amor. Esta novela es la historia de una niña que el padre migra, se queda con la madre, la madre es alcohólica, tiene una vida disipada, ella vive prácticamente sola, vive de la ayuda de los vecinos, vive de su imaginación, de la alegría, que le dan los amigos y del amor, porque aquí se ve el amor solidario que hay en un barrio, que eso es, eso. Voy a leer un fragmento, me llamo Nadia, pero para mi mamá soy nadie, ella no me ve, y yo casi no la ve, a veces cuando siento la moto del trueno que viene a dejarla, salgo corriendo para darle un beso, contarle cómo no fue en la tienda, pero ella me empuja con la mano y se va chocando con todo hasta la cama, la mitad de las veces no se baña ni coja. Daniela dice que por la madrugada, cuando bebe, o se ponen a ladrar los perros del barrio, o se mete en la cama de su mamá, que es grande, cubre la colonia. Yo cambio de conversación, porque saco de la caja los paqueticos de jabón y los pongo de su delante y me pongo a ordenarnos en el estante por colores y tamaño. Yo no le puedo contar a Daniela que la cama de mi mamá cubre mal y que esos perros que ladran en la madrugada los alborotan el trueno con su moto, no le puedo contar. Pero Daniela sabe, y sabe su mamá, que no quiere que venga a ayudarme a la tienda y el barrio entero que se pone a acochichar cuando yo paso. Si por lo menos me llamara nadie, la gente no lo haría de mí y me miraría con esa cara de lástima que me da una rabia. Si me llamara nadie, mamá no tendría ira, ni el hombre de la foto sería mi papá. La niña tiene una tienda, porque un primito mío, una vez yo fui a su casa en una provincia de Santiago Espíritu y lo vi jugando y él tenía, coleccionaba las cajitas de cositas que vendían, los cartoncitos de los jabones, los caramelitos de una piedrita, la envolvía en el papel de caramelo y él tenía una tienda. Y él se divertía muchísimo con la tienda. Entonces me quedé con esa idea y yo dije, esta niña va a ser feliz en su tienda. Ella dice que en su tienda ella vende muchísimas cosas, que ahí los dentales no va a vender. Ni va a vender, y que va a vender patillitas, pero que las patillitas no alimentan, que ella vendería también otras cosas. Ella es muy simpática, ella es muy simpática. Y la novela se la recomiendo porque está aquí, está publicada, la publicó Áncora, una editorial de la isla y está en algunas librerías de agua. ¿Saben qué es el proyecto Cuento Caribe? Somos el proyecto Cuento Caribe, una iniciativa entre Cuba y Puerto Rico para fomentar la literatura de nuestras islas y hacia el mundo. Entre el 2020 y 2021, el proyecto Cuento Caribe lanzó bajo el sello de su productora independiente, Polillada Film, una serie de animación titulada Homenaje Literario A. La obra del autor Hola Elena, gracias por compartir con Cuento Caribe momentos de tu historia de vida. Elena, ¿a qué edad comenzaste a escribir? ¿Qué te motivó a escribir? Desde niña yo siempre escribí, una manera muy especial que tenía de escribir. Mi hermana era callera y mi hermana se mandaba montada en una bicicleta que tenía. Yo no, a mí nunca me gustó mucho la calle. Entonces yo me quedaba en la casa y me acostaba en una saleta que había en mi casa y dibujaba. Me gusta mucho dibujar. Yo dibujaba y a esos personajes que yo creaba generalmente eran, en los dibujos había alguna palmera o alguna matica, pero lo que había, sí había, eran personas. Y a esas personas yo les hacía una historia. Yo creo que desde ese momento yo empecé a escribir. Empecé a escribir cómo escribe la niña, inventando esas historias. Nunca de princesa, porque a veces más me gustaron los cuentos de princesa. Ahora se los hago a mi nieta como los pibes, pero yo. Entonces mis cuentos siempre tenían algo cómico. Después a los 22 años, cuando nació mi hijo, que tuve tiempo, que ya estaba más serena, que pasó la juventud, porque yo la juventud me divertí. Nada de ponerme aquí, pero la juventud, la verdad que me divertí. Entonces cuando nació mi hijo, yo hice mi primer formario. Y ya le me imprimé. Tenía 22 años. Y después, de esa fecha no he parado. Siempre hay un motivo, siempre hay una persona que me empuja. Pero a mí, a veces quedarme su empujoncita, pero a veces no. Yo generalmente escribo cuando quiero, no cuando me... Yo no establezco, voy a empezar a escribir mañana o la novela. Yo me levanto un día y digo, hoy voy a empezar a escribir. Y hoy empecé a escribir. ¿Qué importancia le concedes a la literatura para las niñas y los niños? La literatura para niños, adolescentes, jóvenes, salva. Salva en el gran sentido de la palabra. Porque para escribir para niños, adolescentes y jóvenes, yo no diría que hace falta tanto una escuela, ni hace falta una cartilla. No, 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 lo único que hace falta para escribir para niños es ese valor y amor. Sobre todo las cosas amor. Que el niño se enamore de lo que le vas a contar. Que el niño sienta lo que le vas a contar. Que esa historia sea tan atractiva que lo invite a leerla hasta el final. Eso es la importancia de la literatura para niños, que gobernen y la importancia de que en la escuela se le dé el valor que lleva esa literatura. Y que en la escuela, en los planes de estudio de la escuela se incluyan a los escritores para niños. En este país Cuba es riquísima en literatura infantil y juvenil. Y tenemos grandes escritores que incluyan en la literatura que se le da a los niños. Eso sería fantástico. Cronología literaria Su obra literaria ha obtenido diversos reconocimientos entre los que se encuentran el Gran Premio Internacional de Poesía de Siderio Macías Silva de México. Logró triunfar en la edición 2010 del Concurso Internacional de Literatura Juvenil Libreza por su obra La Tienda de Nadie. También le otorgaron el premio principal en el concurso de la Fundación Herencia Latina de Estados Unidos en la categoría de poesía por un texto titulado Mujer como una casa. En el 2014, la novela Los Pargos Azules resultó finalista del Premio Norma de Literatura Infantil Juvenil. Otros de sus libros son Garabatos y Palomas, Poemas para Niños y El Niño del Pregón. En el 2022, obtuvo el premio El Barco de Vapor Caribe por su novela La Ventana de las Palabras. Cuento Caribe te traigo pa' que no olvides mi canto. El Barco de Vapor Caribe por su novela La Ventana de las Palabras. La Ventana de las Palabras. Un Pasito Caribe por su novela La Ventana de las Palabras. En el Pasito Caribe por su novela La Ventana de las Palabras. En el Pasito Caribe por su novela La Ventana de las Palabras. 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 infantiles. Hicimos un programa con una muchacha que era actriz de teatro que se llama Mercedes Ramos. Yo me divertía con Mercedes porque ella es muy simpática y es buena actriz. Y hacíamos ese programa contábamos cuentos para los niños. La historia, el programa en general no era dar consejos ni nada de eso. Yo creo que con la literatura ya no se cuenta el consejo. O un buen cuento. En el cuento está el consejo. Y no es que seamos arregladas de la faula. Pero está el consejo y está la manera de actuar. Mira, el otro día ayer, justamente, le estaba yo mirando internet porque mi nieta veía en internet cada cosa que son un gabeo así, que me encanta la compra. Entonces, de mí, ¿sabes la que es interesante? Esta niña compartió con su compañera de aula, su merienda. Nada nuevo. Yo la comparto todos los días. Mira que bien. Son experiencias que te hacen sentir feliz cuando tú veas a los niños que te hablan desde él. Esa experiencia, yo me siento ahí al frente de un parque. Yo me siento escuchando todas las cosas. Pero me siento escuchando ahí y me divierto con ellos. Me gustaría tener la edad de ellos. Ir a encaramarme en las hamacas y esas cosas. Pero esa experiencia me nutre. Y estoy en estos días engordándome para escribir una una nueva historia. Hola, hola. Soy Per, somos el proyecto Cuento Caribe. Cuéntanos de una travesía singular que viviste recientemente. En esa travesía abriste una ventana de la cual brotaron palabras y palabras y más palabras. Y esas palabras viajaron en un barco de vapor hasta República Dominicana. El 10 de noviembre de 2022 viajamos a Santo Domingo, República Dominicana para presenciar la entrega del tercer premio SM El Barco de Vapor Caribe. La ganadora en esta ocasión fue la escritora cubana Elena Beatriz Corujo Morales con La Ventana de las Palabras. Una mujer de Puerto Rico Lola Rodríguez de Dios dijo en sus versos Cuba y Puerto Rico son de un pájaro a las dos alas reciben flores o balas sobre el mismo corazón. Qué mucho si en la ilusión que mil tintes arrebola sueña la musa de Lola con ferviente fantasía de esta tierra y de la mía hacer una patria sola. Agradezco a la Fundación SM extender su premio Barco de Vapor a nuestras islas. Apretar en su abrazo a los niños apretar en su abrazo a los niños nuestra historia nuestro hacer en pos de esa gente menuda que sabe querer. En esta misma casona que es la casa de mi hijo de mi nuera de mis nietos recibí yo la noticia de que había ganado el Barco de Vapor de Caribe desde luego no lo podía decir porque hasta que la prensa no lo informara yo no podía ser yo loca como decirlo porque la verdad que no me aguanta buscar a menos la boca. Y fui muy feliz fui muy feliz porque esta novela es querida también la ventana de los colores. Mis novelas siempre tienen un conflicto familiar porque para los niños felices los niños felices que sean felices pero yo tengo mis protagonistas niños que de alguna manera viven en desventaja social nadie vive con una madre alcohólica y que nunca está presente Los Parcos Azules que va a ser el último fragmento que te voy a leer es un niño que adora a su padre su padre es gay su abuelo no quiere que lo vaya a ver pero el niño adora a su padre y es realmente este maravilloso hombre de este libro quien le enseña a este niño cosas de la vida interesantísimas le enseña cómo defenderse en la vida le enseña cómo mirar el mundo de una manera alegre de una manera positiva y la ventana de los colores que se desarrolla justo en esta casa donde estamos hoy es la historia de una niña que vive con un padre que sufrió ya te imaginarás qué vida a veces tan triste cuando el padre se desnuda ahora cuando salga de aquí viera paz a ver el parque a medio de una cuadra el padre se desnuda porque es el que sufren y con la gente le tira cubos de agua se ríe porque la gente a veces es muy cruel con la locura y con otras cosas entonces esa niña ella levanta su cabeza va y busca a su padre lo trae y nadie nadie puede meterse con ese hombre al que ella va matando su padre fue un pintor ella no pinta su madre lamentablemente no que lamentablemente sea religiosa porque la religión yo la respeto muchísimo su madre es fanática y el fanático no va entonces la madre a veces desatiende la casa desatiende la familia y es lo más importante que ella lo desatiende pero al final ya van a ver que tiene un final hermoso como es el final en los pueblos en los barrios donde todo el mundo se conoce y entonces donde yo digo y eso es verdad que la madre de uno limpia la nariz y eso pasa en los barrios cubanos porque somos cubanos y caribinos cubanos y caribinos porque lo contacté lo vi en República Dominicana vi esa imagen tan parecida al cubano la vi ahí y supongo que en Puerto Rico sea igual a las personas que conocí los escritores que conocí de Puerto Rico eran gente durante la mañana del 11 de noviembre compartimos con la escritora un desayuno y una tertulia con varios escritores de Editorial SM de República Dominicana y Puerto Rico pero fue importantísimo para mí adentrarme en mi niña interior y conectar con Davina conectar con las palabras de Elena ha sido un proceso hermosísimo y vaya Davina y Elena son dos personajes que se quedarán conmigo de por vida ¡Cuento Caribe! En la tarde del tercer día cuando estábamos jugando a las enfermeras con la cabeza embadurnada y pañuelos blancos sentimos un griterío grande en la calle es un marito que se ha quedado en cueros en el parque le dije a la niña que saliera rápido para su casa y fui a buscar una sábana para ir a traer a papá Compartir con Elena Beatriz Corujo Morales fue una experiencia de aprendizaje Escuchemos sus palabras en torno a la novela La Ventana de las Palabras La Ventana de las Palabras es una novela que se desarrolla en afuera de La Habana en el barrio del Cano donde viven mis nietos el escenario es justamente la casa donde viven mis nietos una casa colonial antigua con historia y ahí vive una niña que se llama Davina que vive con con su madre que se ocupa un poco de la casa porque es una fanática religiosa con un fanatismo que daña el padre es exofénico y Davina de cierta manera se ha convertido en la madre de su papá y lo arropa lo cuida lo defiende porque la gente es cruda a veces con las enfermedades mentales y ella ama tanto a su padre un pintor que hace exposiciones en galerías en salir en los periódicos y desde el día que se enfermó la casa no queda en un solo cuadro incluso Davina guarda ese cuadro para que no se venda para tener ese recuerdo de su padre como profesional Davina quiere ganar un récord bien porque hace falta una platica en la casa y busca la forma de ganarla de decímiles maneras de comerse 17 libras de tomate que en estos momentos no las podría comprar pero bueno hace 5 años como tirarse con una vara cruzar la tapia del patio la cerca del patio y caer en la cama de un camión y llegar a la autopista nacional Davina se convierte en un huésped ilustre del hospital infantil de Cuba porque buscando ganar ese récord hace las cosas más difíciles Davina en esa en esa historia de buscar el récord Davina nos cuenta su vida nos cuenta de sus amistades nos cuenta de la sociedad nos cuenta de una abuela maravillosa Pepa que es el personaje junto a Davina más linda de la novela los invito nos despedimos de Elena Beatriz con la esperanza de volvernos a encontrar para seguir disfrutando de sus historias desde Santo Domingo este ha sido José Ravelo para Cuento Caribe Cuento Caribe te traigo pa' que no olvides mi canto la señora nube blanca se encontró con un señor le dijo sos un coche y no vas todo sucio de carbón Don Humo muy ofendido saben que él le contestó adivinador adivina adivina adivinador adivinador la señora doña lunda se encontró con un señor le dijo ándate viejito porque ya es tarde para vos Don Sol muy avergonzado saben que le contestó adivinador adivina adivina adivinador adivinador la señora doña lluvia se encontró con un señor le dijo no me despeines la peluquita por favor un viento muy prepotente saben que le contestó adivinador adivina adivina adivinador adivinador la señora doña estrella se encontró con un señor le dijo por pura envidia me querés arruinar el show Don Nubarrón divertido saben que le contestó adivinador adivina adivina adivinador adivinador adivina adivina adivinador 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 su madre, su hermanita y su padre, pero cerca de la casa vive su padre, Kekei y su abuelo por cosas de educación antigua y esa serie de cosas no lo deja ir a visitar y el padre es una estupenda persona y en esta parte lo van a ver que interesante resulta esto. Bien quisiera ahora irme para la casa de mi papá a comer la nariz ya que hace y reírme con los chistes. Mi padre nunca está serio y su casa siempre está llena desde la mañana hasta la noche. Él dice que le arregla la cabeza a la gente por dentro y por fuera y debe ser verdad porque no sólo peina en ti también se puede conversar y haberle el lado bueno a la vida. A él fue a quien le escuché eso de que si los problemas no tienen solución para que te preocupas y si lo tienen entonces para qué. Pero aunque eso él no lo sabe dos o tres veces he llegado por la puerta de atrás en días en que no hay clientas y lo he visto con la mirada subida en los tejados ajenos y los ojos llenos de lágrimas. Me voy sin que se dé cuenta porque no quiero que sepa que sé que también se preocupa por problemas que tienen o no solucionan. Me voy para que no empiece a reírse para complacerme y me haga chistes que no van a ponerme contento porque fíjate si mi padre me querrá que me quiere más que tata y mamá. Mamá tiene a Silvio, mi padrastro, qué chévere. Y a mi hermanita Claudia, tata, sus redes, cuatro hijos, ocho nietos y el barrio entero que es amigo suyo. Pero mi papá quien tiene, a mí nada más. Porque las clientas vienen, se van bonitas y vuelven cosas de peluso. Me gustaría mucho por la tarde irme a la casa de papá y algunas veces quedarme a dormir con él para que me despierte con un desayuno de reyes. Papá se esmera en preparar cosas ricas y traerlas en una bandeja de una manera tan bonita que a uno le da lástima comerse la rueda de piña con figuras de flores y el merengue de colores en espiral. Solo una vez me quedé a dormir con mi mamá. Y fue el día en que a tata le subió la pensión y hubo que llevarlo urgente al hospital. Mamá habló conmigo y me dijo que no era por ella, pero mi tata se nos podía morir de un disgusto. No sé si mi papá también lo entendió. Me dio la espalda y se fue a la cocina a prepararme una merienda de príncipes. A mi padre le tengo que verlo los días en que nos dan permiso o me escapo. Son unas horas para que tata no se muera y nos queda a todos el cargo de conciencia. Somos el proyecto Cuento Caribe, una iniciativa entre Cuba y Puerto Rico para fomentar la literatura de nuestras islas y hacia el mundo. Síganos en las redes sociales. Aparecemos como Cuento Caribe en Facebook, YouTube e Instagram. Somos Cuento Caribe. La obra del autor Si pudieras guardar dentro de una botella un mensaje para las niñas y los niños y también guardar tres libros infantiles para que naveguen por todo el mundo, ¿cuáles serían? Para las niñas y los niños, yo diría que lo mejor es preguntar. La gente diría el amor, para mí preguntar. Preguntar es fundamental. Preguntar, indagar, investigar. Yo recuerdo que cuando niña, tenía yo dos años, eso fue histórico en la familia porque yo hice algunas travesoras históricas. Llegó el cura a mi casa, mi abuela estaba muy enferma y el cura fue a mi casa. Y yo, cuando lo vi con su sotana, le pregunté, bueno, por fin, ¿eres hembra o varón? Entonces ahí fue que yo, que alguien me explicó muy, no sé cómo me lo explicarían, yo eso ya lo recuerdo, eso fue una anécdota familiar. Qué locura, ¿viste? Y así, esas preguntas, los niños que preguntan siempre van a ser niños inteligentes porque van a descubrir, porque no van a tener miedo, porque no les va a dar pena hacer una pregunta. Y junto a las preguntas va el amor, va la sabiduría, va todo. Bueno, me decías que tres libros que yo llevaría en una botella, tres libros de infantil, ¿de acuerdo? No sé si serán tan infantiles, pero yo llevaría el Robleso Cruzado porque fue mi libro de cabecera con mi niña. No lo escribieron para niños, fue un libro para adultos, pero que los niños se apropiaron de él. Fue mi libro de cabecera y por esa aventura y por eso entrañable yo me llevaría a ese libro, me llevaría a los versos de Lorca. Lorca tiene poemarios para niños que son una belleza, una belleza. Esa poesía de Lorca me riza de pies a cabeza. Me llevaría a ese y me llevaría, no sé, me llevaría el libro de Martín. Me llevaría el libro de Martín para niños porque todo el motivo de la canción es de la canción. ¡Cuento Caribe! Le hemos presentado su programa Cuento Caribe. La emisión de hoy estuvo dedicada al Día Internacional de la Mujer. Y para celebrarlo, invitamos a la escritora cubana Elena Beatriz Corujo. Gracias por acompañarnos. Gracias a las de la audiencia de Teve Mundo Digital, Conectando la Cultura Latina, por acompañarnos desde Facebook Live y YouTube Live. Los esperamos en nuestro próximo programa Cuento Caribe, porque estamos cerca y con la literatura nos acercamos más. ¡Los esperamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Cuento Caribe!